Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Infancias Vivas. En este programa nos gusta mostrar las actividades que hacen niños y niñas en Mendoza. Hoy nos acompaña el bachillerato popular Violeta Parra. Yo soy Mara y ahora las chicas se van a ir presentando. Yo me llamo Mira Pérez. Yo me llamo Jami Rivera. Yo me llamo Cielo Barrio Nuevo. Yo me llamo Mir Ponce. Yo me llamo Marcos Garay. Yo me llamo Alma Garay. Me llamo Ernesto Murilo. Me caen. Ahora si le damos inicio al programa. En esta oportunidad visitamos el espacio donde chicos y chicas realizan sus actividades. Bueno, en este capítulo va a haber muchísima creatividad. Así que ahora les invitamos a ver el video detalle. ¡Suscríbete! 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 Acabamos de ver algo de lo que hacen los chicos y chicas. Y, bueno, nos recibieron con mucho entusiasmo. Así que ahora les vamos a hacer unas preguntas sobre los talleres que hacen ahí. ¿Qué días se reúnen y a qué hora? A las seis y terminamos a las siete. ¿Qué hacen cuando apenas llegan? Tomamos la merienda. ¿Qué es lo que más les gusta de ir a los talleres? Hacer arte. Pasé el micrófono, así le hablan. Jugar y aprender. Saludar y hacer más amigos. Le gusta hacerlo con la cámara, sacar fotos. Jugar, compartir. Jugar, hacer actividades. Ahora, los que van en el taller de los miércoles de arte, me contaron que usan materiales reciclados. ¿Y qué materiales usan? Usamos cartones y usamos silicona. Usamos palito y botella. Y a los del taller del viernes, ¿les gusta usar las cámaras? Usamos las cámaras, grabamos y sacamos fotos. Sacar fotos y salir en ellas no mucho, pero... ¿Qué herramientas usan para audiovisual? Respondrá. Cámaras, fondos. ¿Y de quiénes son las cámaras que usan? El profesor. El profesor. La una. Acción. Marconi. Pero nada. ¿Qué? Una casita En esta parte del programa Invitamos a los chicos A ver algunos de los derechos Que tenemos niños y niñas y adolescentes Y bueno, ahora Alma Va a girar la ruleta El color dulce Es el derecho a la educación Ustedes viven cerca del bachi Levanten la mano que vive cerca del bachi Y a ustedes les gusta Aprender cosas nuevas Ahí hablen el micrófono Me gusta aprender cuando No sé Algo que se yo Cuando juego a la pelota No sé hacer un pase y que me enseñen Así me puede salir bien A mí me gusta aprender y jugar Y compartir Me gusta aprender Cosas nuevas Algunas que no sé Algunas que sí Lo que me gusta del bachi Es jugar Dibujar Aprender ¿Les gusta ir a la escuela? Sí ¿Quién le quiere mandar algún saludo a su maestra? Yo Bueno, le mando besitos a mi seño Porque hoy es el cumpleaños de ella Y le deseo que la compre muy feliz Bueno Yo a mi mamá Yo a mi maestra Que la pase bien en las vacaciones Yo a mi maestra Yo también a mi maestra Y a mi mamá Yo también a mi mamá Yo también a mi mamá Yo a mi maestra Y a mi mamá Yo a mi abuela Y a mi mamá Yo a mis primos A mis tías Y a mi abuela Yo a mi mamá A mi tío A mi primo A mi abuelo Y a mi pasito Yo a la novia A mi hermano Y a mi hermano Y a mi otro Se lo mando a mi papá Que seguramente está trabajando O también a mi tía Para mi primo Que está enfermo Mi abuelo Mi abuela Mi tío Y a mi papá Que está con mi hermano Y a mis primos A mis primas Y a mi prima Que hoy Es su cumpleaños Bueno El programa Ya está por cerrar Y ya está por finalizar Pero bueno Gracias por haber visto Otro programa De Gira Mundo TV Si quieren volver a ver Este programa De Infancias Vivas Lo pueden encontrar En Youtube Que seguimos como Gira Mundo TV Comunitaria Y bueno Le decimos gracias A los chicos Del Bachi Por haber venido Y ahora les dejamos Un video Artístico Artístico Y ya está por claro Fijo E生 Gracias. 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 Gracias.